Hoy os traigo un nuevo reto de 24 horas leyendo y vamos con el vídeo. El vídeo, bueno, son ahora las 9 menos 25, voy a empezar el reto a las 9, hoy es 6 de octubre y aprovechando que hoy mañana no trabajo, pues he decidido hacer un maratón de 24 horas, aprovechando también que creo que tengo unas 18 tandas pendientes para este domingo, ya que hubo muchas a las que no llegué la semana pasada. Y bueno, voy a intentarle las máximas posibles aprovechando, como os digo, que no trabajo, porque luego igual empiezo a trabajar el jueves, todavía no lo sé, fijo, pero bueno. El primer libro que os quiero decir, que voy a empezar a leer, es este, que es La ciudad de los fantasmas, de Victoria Sof, del cual debo dos tandas, con lo cual estaría desde la 110, que ya leí un poquito, hasta la 204. 4, 95 páginas, 94, así que creo que es bastante plausible poder leerlo hoy antes de irme a dormir y bueno, os iré actualizando. Bueno, son las 22.38, creo que lo podéis ver ahí, me he leído ya dos tandas de La ciudad de los fantasmas, de Victoria Sof, las dos que tenía pendientes. Entonces, seguramente me voy a saltar la lectura, ya que queda solo una tanda y son 45 páginas, entonces seguramente me lo saltaré y me lo terminaré, para así tener uno terminado. Y luego seguramente, quiero ver si me pongo, que se me caen los libros, con orígenes secretos, que ahora no me acuerdo si me quedaban una tanda o dos, pero bueno, una tanda seguro que tengo. Vamos a mirarlo, que lo tengo aquí, y así os lo puedo decir seguro. A ver, orígenes, orígenes, donde la tengo aquí, pues sería una tanda nada más, así que ya os iré actualizando. Bueno, son las 11 y 13, creo que lo podéis ver ahí. He terminado el libro de La ciudad de los fantasmas, de Victoria Sof, que como os había dicho, creía que lo iba a terminar. Y bueno, lo he terminado, me ha gustado bastante, a ver si nos ponemos pronto con la segunda parte, que es Los túneles de huesos, que lo he tenido que buscar, y a ver si me hago con él. Así que, bueno, por una parte algo terminado. Y lo siguiente que leeré, pues seguramente sea Orígenes Secretos, para irme quitando tandas, o no lo tengo muy seguro, porque no sé si me iré a dormir. Así que os actualizo la siguiente tanda. Bueno, son las 2 y 10, 2 y 11. Se vengo a actualizar, porque ya en breves, entre que como y demás, ya igual lo puedo actualizar hasta la tarde. Y bueno, me veis con la parte de arriba del pijama y anterior en el clip, es que en casa estoy más cómoda. He terminado de leer la tanda de 107A de Sebastian Fitzgerald, que me faltaba, que ya no nos queda nada del libro. Quedan unas 140 páginas nada más. Con esto ya me puse al día de esas tandas. Me he leído también la tanda de la tienda, de Stephen King, que es un libro larguísimo. Llevamos 408 páginas y tiene como 900 y pico, creo. 970, pero bueno, ahí vamos. Esta era una tanda retrasada de la semana pasada, que habíamos retrasado. Ya que en este vídeo lo importante era ponerme al día con tandas, o lo máximo posible. Y he empezado la tanda del día que se perdió el amor. Que nada, me quedan 30 páginas de tanda, que esta es también una que se retrasó la semana pasada. Además, quiero intentar avanzar hoy todo lo que pueda, porque me han vuelto a llamar para empezar a trabajar mañana. Y solo he estado dos días en paro, así que a ver hasta dónde llevo. Son las 18.13, creo que lo podéis ver ahí. Bueno, acabo de cambiar las 18.14. Me he terminado la tanda del día que se perdió el amor, que era una lectura que se había retrasado la tanda. Así que genial. Además, no nos queda mucho, nos quedan unas 260 páginas, más o menos. Y leí la tanda del apartamento olvidado, que era otra lectura que habíamos retrasado también, encima por mí. Que llevamos 152 páginas y tampoco nos queda mucho. Nos quedan unas 130. Y bueno, a ver si consigo leerme, aunque sea otra tanda más de esta vez, y os iré informando. Gracias.